Muy buenas mis felios y felinas y bienvenido a Night Team Mass Este juego ya está completo en Steam Pero yo voy a jugar la demo Que también está en Ichigo por si queréis jugarla Y me llamó la atención Porque me recordaba a un Zelda En el sentido de que tiene sus mazmorras ¿No? Vamos a ver que tal está Porque pinta bonito, pinta bonito No voy a mentir ¿Eras una vez en un reino muy lejano? Bueno No has venido aquí a leer gilipolleces, ¿verdad? Literal ¿En serio crees que Conocer esta historia? Como quieras, allá vamos Venga En un reino lejano bastante Normalito Había un valiente caballero conocido como Señor saqueado, saquea todo Su coraje y valentía Eran tan legendarias como Su avaricia por saquear y hacerse famoso ¿Qué esperabas? Y obviamente Había mazmorras llenas de peligro y tesoros Especialmente a lo largo y ancho del reino Que casualidad Diga ya sabes por donde voy, ¿no? A por la gloria Vamos, vamos Venga Gilipolleces, directamente ha ido al grano este juego Vale, y el juego es así Tiene sus Sus cuatro mazmorras Cinco por lo que veo No, cuatro Nosotros vamos a jugar la primera Que es esta Vale Y el juego va así ¿No tenemos arma? No tenemos arma Bueno, mira Pero podemos ver como se juega Es muy a esa que son Te damos la espada Espada de filo Reviena Esto será para grabar seguramente Sí, juego grabado Vale Con la Z Y la L Ah, con la L también puedo golpear Maté a la Z Maté a la Z Vale, el mapa lo tengo arriba Bueno, por ahora El dinerito El dinerito, chaval Se ve majo Se ve No tengo llave No, no tengo llave Va, muy Isaac Eso, eh Muy Isaac Vale, por ahora no puedo ir por aquí Hay unas escaleras Eso quiere decir que habrá que matar al jefe primero Vamos allá ¡Oh! Dos por uno, chaval Muy simple Muy simplado Ni eso ¡Oh! Ah, bueno, vale Al menos me lo da Vamos por aquí Como por el lado difícil ¡Hombre! El vendedor Le cojo un ¿Qué cojo? 50 Me falta ¿Y esto? 100 Vale O sea, menos mal Menos mal que no tenía dinero Porque hubiera comprado Sin darme cuenta ¡Hijo de puta! ¡Ah, mira! Se ambientan vida ¡Hijo de tu madre, chaval! Me la has quitado, eh ¿Habrá jefe? O sea, jefe de primera zona Y eso Vale Hola ¿Cuál ¿Cuál se supone que es el puzzle aquí? ¿Y cuál se supone que es el puzzle? No veo No veo diferencia, eh No veo diferencia, eh ¿Qué es? ¿Probar hasta que salga? No preguntéis ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? Porque ni yo mismo sé que he hecho Lo he hecho por hacer Y ha salido Mira, hay un Hay un cuadrado Que no iremos a ver Bueno, espera Sí, el de la llave Eso es gilipollas O sea, que el mapa Es completo O sea, ves todo el mapa Al final Vamos a ver ¿Hace como Aisa? Bueno Ah Y bajamos por aquí ¿Juego guardado? ¿Por qué guardado? Bueno, vamos por ahí Vamos por ahí Soy el caballero saqueador O sea Eso es muy sobre el knight también, eh Lo del caballero saqueador Vamos a matar a este Caballero, viene aquí Era bonita Bonita Oh Ya sé por dónde vamos Por aquí La llave Damos un besito Eh, eh, eh Que han revivido, tú ¿Por qué revivido? Ah, cuando paso de A mí no falta coger la moneda, ¿no? A ver, vamos a comprobar Dame una moneda A ver, vienen a mí Sí Vienen a mí Podría coger ya una llave Pero lo que quiero es coger ya esto Porque si tengo una llave Ah, qué bien, ¿no? Y como cojones Este lado también está jodido ¡Ah! Me da ¡Eh, eh! Me da ahí Nah Solo tengo Bueno, tengo tres vidas Pero son más de un De golpes Hostia, no me voy a venir esa Hijo Vale, también hay trampas No me viene esa Vale, ¿y ahora qué? Macho, o sea Constantemente está lleno de Paredes moradas Que no me dejan pasar ¿Sabes lo que digo? Vaya, hombre Me debo al que me golpee Estoy jugando una demo Tampoco es que me vaya a morir Aquí por... Bueno, pica la nariz ahora A la llave No entiendo ¡Gabrones! ¡Gabrones! Me da igual morir, eh Escudo ¿Cómo sirve el escudo? Ah, esto Oh, Dios Qué difícil Oh, Dios Porque podrían haber puesto El escudo con otro botón ¿No? Me parece tampoco Para poder comprar la... La esta Lo que yo quiero La... Lo diré El collar Por aquí Espera Pógelo Ah, vale, vale Es verdad ¿Y por aquí qué hay? Planta 3 Espera Vamos a visitar toda la planta 2 Que falta una zona Solo por ver Me pica mucho la nariz, macho Buah, esa es grande Esto me da la vida ¡Eh! Macho, es que no entiendo El... El símbolo Bueno, esto O sea, a ver No sé ¿Cuál es el objetivo De esto, tío? Aún... No sé Espera Quieto Y ahora No sé O sea, lo hago por hacer O sea Me quedo por aquí Y lo hago así sin más Porque es que no lo entiendo Es lo único que no entiendo De este juego El... Los puzzles estos, tío Que no hay objetivos O sea, no hay pista alguna No salen pistas Por ningún lado Pa, 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 pa ¿Cuántos pisos habrá? ¿O cuánto terminará la demuestra? ¡Eh! ¡No! Coge la manita Va, hay dos direcciones Vamos para la que está más cerrada Por aquí ¡Oh, Dios! ¡Cuánto dinero! Ya me puedo comprar la... El collar Bueno, esto es nuevo ¡Buah! ¡Que dispara, chaval! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Te lo paro! ¡Ay, que puedo andar con el... Con el... Con este puesto ¡Qué cobarde! ¿Has visto? ¿Cómo ha corrido, eh? ¿Cómo ha corrido? ¡Gobarde! Vale, pues, ahora me pica el ojo ¡Macho! Por tanto Tú, ven aquí En algún momento me tendrán que dar el arco Lo más seguro Para atacar de lejos Seguro ¡Venga, mira, mira! ¡Qué esfuerzo! ¡Ah, mi huevo! ¡La llave! ¡Ah, vale! Tengo una llave Es verdad O sea, que esta llave Entonces No voy a atacar Porque total Me da igual Vamos a pasar un poco De los enemigos Que si no No avanzamos Yo quiero saber En qué piso está el jefe Son de estos juegos Que yo me lo paso bien jugando Son totalmente Te lo pasas bien O sea Vale, pues hay que ir por arriba ¡Es que no queda otra! ¿Y el vendedor dónde está, tío? No he visto Al vendedor aquí no lo he visto, ¿no? Podríamos haber ido a la segunda planta Ah, aquí está Voy a coger Esto no sé lo que hace, ¿sabes? Voy a coger Vamos a coger esto No sé qué hace Te hace invulnerable Pero solamente cuando hayas recibido un daño O sea que... Vale Recibo un golpe Y me hago invulnerable un rato Sí Aquí está la llave No es complicado el juego, ¿eh? Para nada, ¿eh? Cierro Oh, Dios Moneditas Y la poción O sea La poción grande ¿Qué hace? Esto será para, ¿no? Imita a tu erizo Azul favorito Imita a tu erizo Azul favorito Esto es Zelda, amigo Esto es un ataque de Zelda No es un ataque de Sonic ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿Pero de qué habla este juego? ¿Está loco? El juego está loco, tío Vale que yo sea azul, ¿no? Y... Tengo que comprar una llave He visto todas las zonas ya, ¿eh? No me queda... Pues tengo que comprar la llave Por narices No me queda otra No compro la llave No... La próxima vez que compraré la pota Igual me subo una vida Y yo creo que... Eso es un jarrón O sea, bueno Como un jarrón de vida, ¿no? Un poco parecido Lo menos mal que me ha dado Por matar bastante Dime que el jefe está aquí Estaría huevo ¡El jefe! El casi dragón Vale, es una rana ¡No! Vale Me parece bastante justo, amigo ¿Qué hace? ¡Hostia, Pedrín! A ver cuántos golpes resiste O si me muero yo Tío, sigo diciendo Que eso no es un ataque sónic, ¿eh? Es un ataque de... Vas a soltarla Sí ¡Oh, Dios! ¡Me ha matado! Perfecto Alucinante La corona hecha de oro puro Rodó hasta los pies del caballero ¡Mi trabajo aquí ha terminado! Gritó el señor saqueado todo Mientras guardaba el trofeo En su fiable inventario Y así fue como el infame Casi dragón Pereció Casi dragón Si empezamos a decir Que eso es un dragón ¡Ah! Mira Que se puede seguir jugando Más cosas Vea He visto casi todo Se puede jugar a más Esto es... Pero esto es una demo ¿Cómo es un juego completo Esto de aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué 15 minutos me he hecho esta zona? Hostia, pues... Está bien A ver, no voy a seguir No voy a seguir Para eso me compraría el juego completo ¿No? Está gracioso Porque tiene... Vale, le he dado al Stasi O sea, está gracioso Porque me gusta el rollo rebelde que tiene el juego ¿No? Ese coqueto en plan Dejemos nada de gilipolleces El casi dragón Bueno, ¿qué más da? O sea, como que va al grano ¿No? Como que va lo de hoy en día Me ha gustado, tío Me ha gustado Sencillito Bastante sencillito Se nota que... Intenté imitar un poco a Isaac Y a Sovel Knight Sobre todo a Zelda Las mazmodras son muy en plan Algo Zelda Muy en plan Muy en plan, ¿vale? Muy en plan El caballero me recuerda un poco a Sovel Knight Por la estética también Y a Isaac Sobre todo por lo de los mapas Que lo tienes arriba, ¿no? Me recuerda un poquito Bueno, me has hecho al jefe La verdad que me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Me ha gustado el juego Nada, mis felinos, felinas Como siempre os dejaré el link Abajo en la descripción Por si queréis echar un poco Ya veis que podéis hacer Esta primera zona Que igual Es distinta Si pues lo jugáis vosotros Ya sabéis, en plan Proceludar y estas cosas Yo lo dejo ahí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.